Puedes hacer todo... Santi, ni parece que te pago. No te pago eso. Ah, perdón. Vamos a hablar de Peña Nieto, de AMLO, de AMLO otra vez, de la Cuarta Transformación, y del PRI, y de Peña Nieto. ¿Qué pasó, chatos? Bienvenidos a su espacio Semanal de Información. Mi nombre es Daniel Ortega, la de ese individuo y es el Santi, y comenzamos con las noticias. Mi chatos, en esta vida existen diferentes tipos de ex, o exes, o pendejos que como el Santi interrumpen cuando uno está grabando. Están aquellos a los que uno extraña mucho, aquellos a los que aunque te esfuerces en mandarlos a la goma, siguen pelando a la verga, aquellos que te dicen que no te quieren ver, pero con TV te las termines cogiendo. También están esos que como yo, dicen que no te extrañan, pero después de unos whiskeys terminas llamándoles y llorándoles, por favor regresa, no me dejes sol. Ojo, es un chiste, estoy casado para que luego no me regañen. Pero sin duda, mis chatos, existe un tipo de ex que nos duele a todos, a todo México, que dejamos ir, que nos llenaba de risas, de diversión, que nos hacía felices, y que sin darnos cuenta dejamos por elegir entre la mejor opción de cuatro pedazos de caca. Y justo así, amigos, es como recordamos al ex de México por excelencia, ese que ni la gaviota merece, que nomás merece una morra que está al 100, ni nosotros merecemos, y que ha dejado todo para andar de bailarín, de perrito bailarín. Así es, amigos míos, hablamos del expresidente de México y cosa más bella que tú. Enrique, te amo, soy un idiota, te perdí, Peña Nieto. Peña no está, Peña se fue, Peña se escapa de mi vida. Sí, mis chatos, hablamos de la encarnación de la belleza hecha a hombre, porque durante la semana se dio a conocer que nuestro copetón preferido es investigado por las autoridades United, digo, de los United State, perdón, por un supuesto soborno en la compra de Fertinal realizada por Pemex en 2015. Y lo sé, ni ustedes ni yo sabemos que es Fertinal, pero por eso está abusado. Ya saben, Pemex, investigaciones y corrupción es parte del tronco común en la escuela de cuadros del PRI. De acuerdo por la documentación entregada por un informante, bajo pena de perjurio, Peña Nieto recibió soborno por autorizar la compra de la empresa privada con un sobreprecio que dañó el patrimonio de la petrolera y el erario público. Ante todo esto, Peña Nieto rechazó de manera muy categórica y desde algún camasto en alguna paradisíaca playa en el mundo los señalamientos, porque mientras nosotros estamos aquí sufriendo, él está tomándose un pinche, una piña colada y viendo el Twitter, porque todo el mundo lo está en su contra. Rechazo categóricamente las falsas imputaciones en mi contra. Tomándome una piña colada, las publicaciones de esta mañana en distintos medios de comunicación y atributos de un supuesto informante son falsas. Publicó nuestro Lord en sus redes sociales, como les dije, tomándose una caguama, es más, ahí en la esquina de su casa, pero bien a gusto. No creo que nosotros aquí uno batallando. Y claro, como él es tan bello, le creemos. Pero eso no fue todo lo que pasó a nuestro antiguo Tlatuani, porque hay gente que nomás no puede ver a su ex feliz. Porque después de que casi ocho meses después, valga la redundancia de que un ministro, porque escribe así el guión, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendiera de forma indefinida cualquier investigación o imputación penal que pudiera surgir de una investigación de la Fiscalía de Chihuahua contra el expresidente, y ahora la segunda sala de la Suprema Corte determinó levantar dicha suspensión, por lo que ahora las autoridades estatales de Chihuahua, o sea, el gobierno de Chihuahua, pueden investigar a Enrique Peña Nieto y a su gabinete. Miren, si no me entendieron y se quedaron con cara de ¿What? Significa básicamente que el gobernador de Chihuahua e imagen predeterminada cuando buscas persona en el norte, Javier Corral, puede continuar con sus consignas e investigaciones en contra de Peña Nieto. Y todos sabemos que si hay una persona anti Peña en este mundo es Javier Corral. Y dejarlo que haga esto es como si a un norteño le dijeras que sí se va a armar la carne asada. ¿Qué ojo, compadre? ¿Cómo anda por allá? Bien, yo también. Y aquí estamos trabajando desde muy temprano ahí en los surcos de Maiz. ¿A qué andamos, compadre? ¿Que se va a hacer la carita asada? ¿Cómo no, compadre? No, no importa que sean las 10 de la mañana, no, no importa. No, ni que sea lunes, compadre. Ahí me llevo unas tecatonas pecharnos y unas viejas. No, 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 nos dan a pegar. No, no, no importa. No importa. Sí, nos vamos. Sí, llévese la troca. Ándele. Sí, ahí nos echamos unas, compadre. Ahí estamos. Sí, compadre. Nada más que me van a regañar, mi vieja. Desde Conclave de la Información pedimos a las autoridades mexicanas que simplemente sea justicia. Nada más que eso. Ni por revanchismos, no por temas políticos, sino por el simple hecho de que sea justicia. Aunque parece que para Peña todo sigue siendo una fiesta. Amo su inocencia. ¿Y quién? ¡Su primer amor! ¡Amo su inocencia! ¡Amo sus errores! ¡Soy su primer novio! ¡Su primer amor! ¡Eso ya! ¡Eso ya lo óptimo y inocente! ¡Tiene la mirada! ¡Le tomo la mano! ¡Eso ya es algo extraño! Abrazo, me abraza y empieza a temblar Temblar de miedo Diciéndome que no Había sentido sensación así En su vida Así En su vida ¡Re! ¡Corto! ¡Au! Amigos, sabes que acabo de conocer Mi chatos Ha llegado la hora de hablar de eso que nos motiva a levantarnos todos los días que nos llena de bellas dudas y que nos hace que nos dé miedo abrir Twitter y preguntar ¿Y ahora con qué chingados van a salir? Así es, mi chatos Hablamos de esta cuarta La Cuarta Transformación Y hablamos de la Cuarta Transformación, mi chatos porque, de hecho, esto es algo muy bueno El Senado mexicano que la mayoría es morena por eso es la Cuarta Transformación ratificó el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá O sea, el T-MEC T-MEC Lo que antes era el Tratado Libre Comercio el TLC pues ahora es el T-MEC que se hizo en el 94 y el Senado ya lo aprobó Cabe destacar que el T-MEC consta de 34 capítulos y obviamente no se los explicamos porque seguro es un pedo muy aburrido y aún así les apuesto que todos los capítulos del T-MEC son mejores que cualquier video de YouTube Durango O bueno, cada capítulo debe ser básicamente México o Canadá aceptando cada una de las peticiones de Estados Unidos De hecho, en esto del T-MEC México y Canadá son como el esposo o los esposos mandilones que dicen que pues que son bien machistas pero que nomás les habla a su vieja y ahora sí ya se quedan calladitos ¡Qué bueno, compadre! ¡Oh, muy buena la carne! ¡A sal otro día, va! ¡Hombre, sí! ¡Ah, más! ¡Ahí andábanos! ¡Andábanos! ¡Sacando rábanos! ¡Sí, muy chida la carne! ¡No, compadre! ¡Viva la pinche crota! Más que no le diga a mi vieja que nos fuimos allá con unas viejas ¿Sí estás grabando? ¿Estás grabando, Santi? ¡Sí! ¡Ah, muy bien! ¡Oh, sí! ¡Otra carnita asada, compadre! ¡Sí, nomás que! ¡Sí, vámonos! ¡Es más! ¡Vámonos! ¡Ya ve que mi vieja habla como... ¡No se ve ninguna! Tiene como eficema pulmonar, mi vieja ¿Dónde me invita? ¡Ah! ¡Otras! ¡Unas tecatonas! ¡Y una carnita asada! ¡Cómo no, compadre! Pues, a ver, me he dicho antes ¡Vámonos! ¡No estás jodiendo, pueblo! ¡Como que mi vieja ha traído algo en la garganta, compadre! ¡Sí, compadre! ¡No, no, no! ¡No, ya no me dejó mi vieja, compadre! ¡Como que anda enferma! ¡Entonces como que no me deja! ¡No, no! ¡Es que sea mandilón, compadre! ¡No! ¡No, no es que sea mandilón! Madre, es como que... ¡Está enferma por eso! ¡No, no soy mandilón! ¡Así! ¡Así somos los del norte, compadre! Por su parte, o como dirían mis amigos, César ¡Puta parte! El presidente de Estados Unidos y hombre que se maquilla con chetos Donald Trump felicitó a México y a nuestro viejecito santo por el T-MEC ¡Felicitaciones al presidente López Obrador! México votó para ratificar el USMCA o sea, el T-MEC en español baboso por un gran margen Es momento de que el Congreso haga lo mismo aquí Además, mis queridos chetos, nuestro presidente y respuesta a la pregunta ¿Qué pasa cuando un viejito sí le da su cocol? Andrés Manuel López Obrador Publicó a través de sus redes sociales su pronunciamiento o un video o como lo quieran llamar al respecto O sea, básicamente presumió que sus lacayos perdón que sus compañeros en el Senado ya cumplieron Transmito a todos los mexicanos una información una buena noticia Se ha ratificado el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá en el Senado de la República Los legisladores senadores de la República en nuestro país han ratificado este tratado Esta es una muy buena noticia Se aprobó esta ratificación por mayoría 114 votos a favor 5 en contra y 3 abstenciones No les da como ternura saber que el presidente es como que el presidente más youtuber que hemos tenido que aunque esté así todo viejito y no le sepa porque piensas que no le sepa al internet pues es un viejito que hace blogs y nos presume todo lo que hace un blog día a día Es más ya hasta hizo el unboxing de su botón de millón de suscriptores un botón de oro y aquí uno que ni a 100 llega Aquí presumiendo este botón de oro de YouTube me entregan este reconocimiento porque hemos llegado a más de un millón o pasamos el millón de suscriptores de seguidores Yo quiero agradecer a YouTube por este reconocimiento pero quiero dedicar este reconocimiento a las redes sociales a las benditas redes sociales Ya ves pinche Santi hazle como AMLO di puras pendejadas Desde Congre La Información esperamos que este nuevo tratado sirva realmente y de manera equitativa a los tres países porque la cooperación entre los pueblos y las naciones es la muestra más grande de fraternidad entre los humanos A la verga me inspiré Mis chatos pues ya que estamos hablando de presidentes viejitos y transformaciones es tiempo de preguntarnos ¿Qué hizo Donald Trump esta semana? Y esta semana pasada en específico fue algo muy especial debido a que como todos saben y si no saben pues por eso estamos aquí nosotros para decirles o los invitamos a que lean medios aquí están para reírse en el 2020 habrá elecciones en estado ¿Qué pedo güey? En el 2020 habrá elecciones en Estados Unidos para elegir un nuevo presidente o ver si el saco de mandarinas que ya tienen como mandatario se reelige Si vieran lo que estoy viendo pinche Santi qué pedo por lo que Trump dio inicio a su campaña dio inicio oficial a su campaña presidencial porque ya tenía dos años en campaña en el evento lo acompañó el vicepresidente y estereotipo del estadounidense que te va a cagar porque lo ves nomás así en la playa Mike Pence además de Mike Pence lo acompañó la mujer que más le gusta en el mundo tanto que es la mujer de sus sueños su hija Ivanka y creo que también andaba por ahí su esposa pero pues a ella no le gusta tanto obviamente el discurso de Trump no cambió nada solamente cambió su nuevo eslogan keep america great keep america great because we're doing so well that in another two years when we start the heavy campaign make america great again wouldn't work out too well right it's going to be keep america great because that's exactly where we're heading vaya los asesores debieron quebrarse la cabeza para inventar este nuevo eslogan quien los asesora youtube durango como para hacer puras pendejadas pero como ya les dije el discurso no ha cambiado en lo más mínimo porque durante la presentación de su nueva campaña Trump usó frases como estamos construyendo el muro el muro la construcción va muy rápido los demócratas abrieron las fronteras para los migrantes por eso se nos está metiendo tanto pinche migrante como el santi que parece Honduras estamos trabajando con México y Canadá para tener el tratado del T-MEC la economía de los Estados Unidos es la más envidiable de todo el planeta por eso vamos a demandar a China y a Corea y a México y a todo que se nos ponga enfrente pero somos los que más nos envidian vaya pero evidentemente su presidente no lo es no sabemos que vaya a pasar aún pero lo que sí sabemos es que nuevamente saldrán a relucir las personas de Estados Unidos que están de acuerdo con este señor y que buscan por sobre todas las cosas dividir y demostrar que el mundo sí es una mierda como YouTube Durango mis chatos en esta vida hay cosas que sabemos que siempre pero siempre pero siempre serán verdades absolutas absolutas como por ejemplo la gravedad o que necesitamos oxígeno para respirar o que los videos de YouTube Durango están bien culeros o que el santi alguna vez en su vida bailó tectónica si no me creen preguntémosle al experto además otra de las cosas que siempre serán verdad es aquello o aquella cosa que emita hable o comunique el presidente de México y muestra fehaciente perdón del refrán el que persevera alcanza sí el santi bailaba tectónica busquen tectónic Durango tectónic Durango y esto lo decimos porque el presidente rechazó las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social que es una dependencia de gobierno o sea cifras de su gobierno que revelan que en mayo se crearon 3.983 empleos formales lo que representó una caída del 88.2% de la tasa anual en comparación con el año pasado que vale resaltar que todavía está Peña Nieto y esas cifras eran realidad hasta que el presidente con su sabiduría milenaria y protegido por el de más arriba y su poder otorgado por todos los dioses las cambió argumentando que no se tomaron en cuenta los 482.000 jóvenes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro o como nos conoce México los Nibis que cabe también resaltar que es un programa de gobierno que aunque están en Seguro Social no es trabajo formal ¡No! Sus números son otros eso depende de cómo se analizan los datos quiero demostrar con datos duros que la economía que hay empleo que se está fortaleciendo el peso y ya no quiero hablar de más porque no es que voy a decir el primero de julio pero les vamos a demostrar a los tecnócratas que nuestra política económica es la mejor esto nos demuestra que el presidente siempre pero siempre tendrá la razón y si no las mentiras tendrán que ser cambiadas por razones o sea la mentira tendrá que cambiar a ser verdad otra verdad en el universo es que Andrés Manuel López Obrador es el presidente más youtuber que hayamos tenido alguna vez en México y como les dijimos tanto que ya tiene su botón de oro pero eso no es todo digo yo no se lo merece o si no ¿por qué? porque no es youtuber ok pero eso no es todo porque quiere llevar su sabiduría a mejor puerto y a expander su sabiduría y no solamente conquistar youtube sino también facebook por lo que con esta sabiduría que dijimos charló a través de una conferencia con el fundador de facebook y androide número 21 Mark Zuckerberg para invitarlo Zuckerberg para invitarlo a participar en el proyecto para aumentar la conectividad en México es donde vive el 80% de la población el 20% de la población que vive en el 80% del territorio son los más pobres marginados y no tienen comunicación por internet el propósito nuestro es comunicar a todos los pueblos son cerca de 300 mil localidades que no tienen comunicación entonces contamos con toda la red eléctrica así es chatos ah no dijo que no le hace falta viajar a ningún lado para comunicarse con la gente que para eso está la tecnología y mediante las videoconferencias y sus mañaneras puedes hablar con quien sea al rato vamos a ver al presidente haciendo tutoriales de belleza o life hacks o quien sabe a lo mejor lo vemos haciendo algún gameplay bienvenido querido oscriptores mis bellezuras mis charalitos mis mafias del poder hoy les vamos a enseñar a maquillar no los números no las cifras los ojos y para eso vamos a maquillar mis ojos por su parte sukerberg solamente se limitó o grabar en una canción que cantas bien feo como los de youtube o algo se limitó a escuchar pero fuentes cercanas y confiables a conclave de la información nos indican que él estaba sacado de onda debido a que precisamente pensaba que su internet estaba lento hasta que le avisaron que no no estaba lento más bien así habla el presidente y hablando de viejitos el ex secretario de salud ex rector de la unam y viejito que te puede regañar a cualquier chavalón del gabinete actual de amlo jose narro robles se bajó de la contienda para dirigir al partido revolucionario institucional y renunció a su militancia narro o sea no que voy a narrar sino narro robles anunció su salida del pri a través de un video argumentando que su renuncia se daba porque no quería ser parte de la simulación del proceso de elección y luego dijo que es el internet en mis tiempos no había eso del internet suban un facebook a mi facebook con mi diciendo que el internet ya no resolví participar porque el pri atraviesa por una etapa de riesgos graves lo hice sin un proyecto personal solo con la idea de poner al servicio del partido mi hoja de vida para ayudar en estos tres meses y medio he intercambiado opiniones con miles de militantes del partido he conocido sus reclamos y expectativas sus denuncias y deseos su enojo y su compromiso esas vivencias me han permitido identificar algunos de los males que explican la contundente derrota electoral que sufrimos hace un año a la cabeza de ellos ubico a la simulación y los excesos cerca al desapego de nuestras causas la falta de democracia interna y la lejanía cuando no olvido de la militancia y de los liderazgos de base o sea básicamente el viejito está renunciando a su militancia perista debido a que se queja de la simulación y el favoritismo hacia un candidato por parte de las cúpulas del PRI entonces si le molesta que haya simulación y favoritismo que chingados hacía en el PRI no mame si por todos es bien sabido y ya lo dijimos que esas materias se venden en el primer semestre de la escuela de cuadros del partido aunque va el señor a lo mejor cuando estaba en la escuela no había bueno el viol fue la fundación del PRI entonces a lo mejor todavía no está en la escuela de cuadros por eso dijo que mandaron un internet ay mande mande un video al facebook de las tías para poder decir que ya me voy muchas gracias muchas gracias mi chato esa nota me quedó muy corta por ver este video si te gustó no olvides darle pulgar arriba compartirlo en tus redes sociales y sobre todo seguirme en las mías suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones y hacer todo esto en el canal del Santi así canal de Santi muchas gracias así podremos seguir creando más contenido y para que nos sigas viendo y te sigas riendo un poquito dicho todo esto mi querido chato yo me despido nos vemos a la próxima bye bye